Esta es la historia del troquero y la muerta. Hace algunos años, un trailero que se dirigía a la Ciudad de México desde Monterrey, pasaba por los límites de Coahuila y Nuevo León, cuando a lo lejos, vio a una joven que pedía un ray, él como buen trailero al ver a una dama en la noche, se paró y le preguntó que a dónde iba, y lo cual ella respondió que a la casa de sus padres, que vivía en un ranchito llamado el Potosí en Alameda, Nuevo León. Él le dijo que subiera, que pasaba por ese mismo rumbo, y ella aceptó. Después de andar un rato, pasaron por unas lomas, y ella le preguntó que si las miraba, y el trailero le respondió que sí. Esta le dice que tenga mucho cuidado, que las curvas eran peligrosas, y no quería que tuvieran un accidente. El trailero intentaba sacarle platica, pero ella poco hablaba. Al paso de unos minutos le indicaba que detuviera porque ya estaba cerca su casa. El trailero le preguntó que si de regreso llegaba por ella, a lo que le respondió que sí. Como muestra de que regresaría por ella, él le prestó su chamarra como promesa que volvería, le dijo que le esperara y regresamos juntos a la ciudad, y ella se despidió con un beso, y le prometió que esperaría. Pasaron cuatro días, y este al pasar de nuevo por allí, se quedó parado frente a la casa de la joven, y sonó el claxon, pero ella no salió, bajó del trailer, tocó la puerta, esperó unos minutos, y de pronto se escucharon unos pasos, y por fin se abrió la puerta. ¿Cuál fue la sorpresa? No era la joven que había conocido, era un señor ya grande de edad, y le preguntó que se le ofrecía. El trailero le preguntó por una joven muchacha que había dejado ahí hace algunos días. Al pobre viejo se le llenaron los ojos de lágrimas, y por unos minutos se quedaron sin habla, hasta que por fin, el anciano le dijo que hace unos años su hija había partido al cielo, y cada aniversario de su muerte, ella hace lo posible para llegar a su casa, desde el lugar donde tuvo el accidente. Su hija de apenas 19 años de edad llamada Elizabeth, tuvo un accidente cuando salía de un baile, que se celebraba en la ciudad, pero ella agarraba las estrechas curvas para llegar a su hogar, que se encontraba como a 15 kilómetros de la ciudad, y pasaba por unos barrancos. La joven mujer se fue al baile, ella acompañada de unas amigas de la ciudad. Todas las muchachas amigas de Elizabeth estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, menos ella, porque tenía que agarrar carretera para poder llegar a su hogar. Al terminar el baile subieron al carro, y Elizabeth fue a dejar a sus amigas a sus casas, para después agarrar la carretera para llegar a su hogar. Al dejar a la última amiga se fue a su casa, y pues iba a una velocidad alta se puede decir, porque levantaba a los 120 kilómetros por hora el auto. Cuando iba pasando por una curva perdió el control del coche y volcó. Ella salió volando, caminó unos metros y cayó muerta. Desde entonces se aparece pidiendo Raite haciendo el intento de llegar hasta su casa, ya que solo le faltaron un par de kilómetros para llegar a su hogar. El trailero incrédulo le dijo que hasta su chamarra le había prestado. Después el anciano al oír eso, lo llevó al cementerio donde descansan los restos de su hija. Y cuál fue su sorpresa al ver encima de la tumba, la chamarra del trailero no podía creer que le había dado raya a una muerta. Esta historia terminó por lo menos así, ya que otras veces los traileros se pasan de largo y terminan volcándose, o se dan cuenta que no van solos y la joven ya va del lado del copiloto, haciéndolos perder el control y perecer. Desde entonces se aparece, pero ya sin esperanza, haciendo siempre el esfuerzo de llegar hasta su casa.